Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Zambrano Boy, he vivido la mitad de mi vida en el Asia, específicamente en China, y estudié en la Universidad de Nueva York, en Shanghai, New York University, graduándome en Historia y Política, enfocado mucho en el lado de políticas de sostenibilidad y políticas públicas. También fundé en el 2018 una corporación llamada Bumi, en la que nos dedicamos a simplificar la sostenibilidad desde el lado empresarial ¿Cuál ha sido la evolución respecto a la política legislativa en Asia, y específicamente en China, que se vincula con la sostenibilidad ambiental? En el 2012, pasó algo muy interesante, que en la constitución del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping empezó a incluir mucho vocabulario y mucha política enfocada directamente a la sostenibilidad. Se empezaron a utilizar palabras como civilización ecológica que incorporan e intentan acoplar tanto el lado comercial, el lado cívico, el lado educativo, el lado industrial, y el lado también de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, esa transformación de energía, esta transformación en la que la China intenta cultivar su compromiso con el desarrollo sostenible y la neutralidad del carbono, se empezó a dar muy fuerte incluso al sentido constitucional, ¿no? Entonces, empiezan a establecer muchas metas y muchos retos desde el lado gubernamental del Partido Comunista Chino, que claramente las provincias en China tienen que seguir y tienen que acatar. Y estas políticas se empezaron a desarrollar específicamente, incluso más en el 2018, con el establecimiento de un nuevo ministerio de ecología, que fue un ministerio que era ya de protección del medio ambiente, pero que se transformó a un ministerio también de ecología, que busca lo que les comentaba de este englobamiento de todo aspecto en la sociedad China, debe ser dirigido legalmente incluso, tanto con sanciones como con incentivos, hacia las metas del desarrollo sostenible, especialmente las del 2030 y las del 2060. Y en China, ¿esta regulación y todas estas políticas públicas es mayoritariamente restrictiva o se enfoca más en los incentivos? Esta pregunta pasa mucho, ¿no? Yo entiendo que en terminología, ¿no? Vemos lo que es una legislación restrictiva o incentivos, pero en el lado filosófico, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿es restrictiva de castigo o es un marco de referencia? ¿Por qué? Porque es diferente, ¿no? A empresas ya existentes a empresas que están iniciando, ¿no? O sea, yo, la manera en que yo la veo, ¿no? Las políticas en la China y las políticas en cualquier país hoy en día es, no puedes tomar esa política de manera restrictiva, sino como un marco de referencia a que si tú estás empezando una empresa, ya no es, ya no tiene sentido empezar una nueva empresa que no tenga en cuenta factores ambientales. ¿Me dejo entender? Es esa manera ahora, pero si vamos a la pregunta puntual, va de dos formas, ¿no? Sí se hace mucha inversión en lo que es, energía renovable, energía limpia. Sí hay definitivamente incentivos a nivel de impuestos y hay castigos también. Muchas, especialmente en Beijing, en el norte de China, se han cerrado muchísimas fábricas que no llegaron a cumplir los requisitos para, especialmente China se enfocó mucho en lo que es la lucha por un aire limpio. Yo creo que en la imagen que todos tenemos, lamentablemente, de China, es este smog, este aire negro, negro. Yo viví en Beijing en el 2014, no salías y estabas a nivel de polución de 700 ciertos días, ¿no? Entonces, yo creo que ese ya fue un nivel en el que el gobierno mismo, ¿no? 2012, 2014, 2018, era algo que ya, o sea, era imposible de negar que es un problema. Y fue una lección, creo, para el resto del mundo que todos estamos yendo hacia ese camino, hacia ese aire negro, ¿no? Entonces, fue, se empezaron a cerrar muchísimas fábricas, especialmente las cercanas al área urbana de Beijing, para que este aire se limpie, porque esto afecta la salud, afecta colegios, afecta empresas, afecta inversiones, ¿no? Ese es el tema que la China, el gobierno chino, creo que ya lo tiene también muy claro. El ambiente no solamente, cuidar el ambiente no es algo idealista, no es algo hippie, es, es, si quieres tener una economía exitosa, tienes que incluir políticas de sostenibilidad. Lo que es el corporate social responsibility, ¿no? Del lado de responsabilidad social de las empresas, se está cambiando el modelo a que no sea una parte de el presupuesto de una empresa, el alocar una sección de tu dinero a alguna política, ¿no? Ambiental o social, sino que en vez sea parte del modelo, ¿no? Entonces se está invirtiendo muchísimo en las universidades, en think tanks, en incubadoras, para, exclusivamente para que las nuevas empresas sean ya creadas bajo ese modelo. Sí, que ya has comentado, que ya has fundado Bumbi. ¿Cuál es la dinámica y estructura empresarial que se maneja allí? Bumbi empezamos con un, literalmente con un cepillo de bambú, fue la, fue la primera, era el primer producto. ¿Y cuál era, cuál es el tema en la China? La China fue una economía que creció muchísimo a un nivel exponencial, especialmente después de su apertura en los ochentas, noventas, y esa apertura y esa rápida industrialización del país, obviamente se dio de la mano con consumerismo puro, puro, ¿no? En el que todo es ventas. Y también eso está en el imaginario mundial, ¿no? Que made in China, ¿no? El famoso made in China, todo se puede hacer, ¿no? Y efectivamente, todo lo que uno se puede imaginar, se hace. Pero lo que queríamos buscar en Bumbi es hacer un filtro de todas aquellas empresas, startups, productos que tengan dentro de su modelo una economía circular, tanto como ingredientes, como materiales, como qué es lo que sucede al final de la vida útil de un producto, ¿no? Porque muchas empresas también cometen el error de que es un producto bueno o etcétera, o creen que es bueno, y no piensas en él qué pasa cuando el producto se deja de usar, a dónde lo ponemos, a dónde lo llevamos, qué hace el país con eso, ¿no? Porque el que no lo veas tú no significa que haya desaparecida esa basura, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos en Bumbi, hacer ese filtro, crear nuevos estándares en el que las empresas solamente estamos aceptando productos de empresas que tienen muy en claro cuál es su propósito, de qué manera son mejores que la alternativa, ¿no? Y a través de eso también nos comprometimos a que un 8.8% de la empresa vaya a plantar árboles en Mongolia. Ya el día de ayer cumplimos ya los 4.000 árboles para que son, en términos ecológicos, dos bosques. Y como les comentaba, pero no lo vemos en forma de responsabilidad social. Es parte del modelo. Es parte del modelo. ¿Y existen otros referentes que precisamente se funden en esta nueva perspectiva ecológica dentro de China? Ahorita tenemos más de 35 empresas dentro de nuestra plataforma y estamos haciendo un directorio, ¿no? De estas empresas. Lo que yo veo mucho es que son las startups y las producciones más pequeñas las que tienen la capacidad de realmente ver el paso a paso, ¿no? Y el mundo fue globalizado y lo cual obviamente nos ha traído muchos beneficios. Pero se dejó de lado este lado ambiental. Y las empresas y los empresarios se enfocaron demasiado en cómo crezco, ¿no? Y qué tan rápido crezco. Entonces, referentes para mí son pequeñas startups que hacen, por ejemplo, una que se me viene a la cabeza, que hacen ropas de baño, ¿no? De las redes de pesca recuperadas. Y eso se puede procesar y puedes crear una tela y puedes hacer una ropa de baño. O sea, no hay por qué tenerle miedo y no hay por qué tener que ser radical. Es, te da la oportunidad de innovar, ¿no? Y tampoco yo creo que hay el malentendido de que el ambientalismo solamente se enfoca en que no necesitemos más cosas. Obviamente sí se enfoca en que necesitemos menos, pero uno necesita una ropa de baño. Llega el verano y tienes que ir a la playa. Pero, ¿qué te estás poniendo para ir a la playa? ¿Y qué tan bien estás gastando tu dinero? Se ha dado una ley que prohibió la importación de plástico en China. ¿Cuál es el contenido de esta ley y cuál es su impacto? La ley empezó en el 2017 y se puso en forma en el 2018. Esta ley es de importación de plástico no puro. ¿Qué es el plástico no puro? Lo que sucede es que, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa, exporta su basura de plástico o exportaba su basura de plástico a la China. El 95% de la basura de Estados Unidos plástica iba a la China. 70-80% de la basura plástica de Europa iba a la China. Y ellos tenían que procesarla. Es un negocio, en sí es un negocio. Genera dinero porque lo procesas y vuelve a la materia prima. Pero también es contamina. Ese proceso contamina y ese proceso es costoso en sí. Y finalmente, bajo estas nuevas políticas, ya no cabía. Ya no cabía. Realmente no cabía. Entonces, no se prohibió la importación del plástico como tal. Se prohibió la importación de plástico no puro. O sea, cuando no separas el plástico por colores, por materiales, por niveles de grosor. Entonces, eso es lo que se refiere a la pureza del plástico. Cuando no la separas. Pero esa separación cuesta. Eso significa que el país de origen, el que te lo va a enviar, tenga un sistema en el que separes. Un sistema que viene desde el productor al consumidor, hasta cuando tú sales de tu cocina y lo tiras al tacho y en la noche vienen a recogerlo. Todo eso cuesta como país. Tienes que ponerlo en tu presupuesto gubernamental, ¿no? Para poder llegar a esa separación tan perfecta que te permite un 99.5, que es lo que están aceptando en China, de pureza. Y ningún país llega al 99.5 de pureza. Porque no hacen esa separación. Para hacer esa separación es muy difícil, porque el productor también tiene que hacer un plástico que sea mucho más fácil de separar. ¿No? Cuando vemos todos estos plásticos de colores y de diferentes grosores, eso no se puede reciclar tan fácil. Y eso también es una idea muy extraña que la gente tiene que... Bueno, lo puedo reciclar. Solamente el 10% del plástico mundial se recicla. Es muy difícil. Cuando uno está separado es muy difícil. Cuando uno está limpio es muy difícil. Y entonces eso es lo que China dijo. Entonces Europa y Estados Unidos se quedaron parados, porque no tenían a dónde enviar su basura. ¿No? Ahora han escogido otros países en el sudeste asiático, Malasia, Vietnam. Porque sí es un negocio en sí. Por supuesto que es un negocio. Procesar el plástico en sí es un negocio. Se puede revender. Pero ya no cabía dentro de este plan constitucional que estaba haciendo China. Eso fue lo que hicieron. Y ellos mismos también han creado leyes internas en las que tanto el productor como el consumidor se está prohibiendo progresivamente la producción de plástico de un solo uso. ¿No? Que es este famoso plástico que tiene una vida de 15 minutos. Las bolsas de plástico, las tazas de café, este film de papel de plástico que para las verduras, totalmente innecesario. Todo esto está empezando a tener muchas más sanciones. Y en Shanghái también, el año, hace dos años, el 2018, el 2018 fue un gran año para el ambiente, se prohibió de un día para otro, el primero de julio, se implementó de que todas las casas, individuos como compañías, todas las direcciones, tengan que separar su basura. Y te multaban. Te multaban a comunidades, multaban a los edificios, ¿no? Entonces todos tenían que ponerlo en su parte, ¿no? ¿Y qué es lo que produce cuando uno tiene que separar? Porque si no te multan, que empiezas a escoger cosas más fáciles de separar uno, y empiezas a, incluso ya no comprar cosas cosas que son muy tediosas de que te das cuenta que no son casi imposibles, ¿no? Porque no quieres esa multa. Ahora, estamos hablando también de un nivel de tecnología muchísimo más avanzado, ¿no? que puedas hacer que esa ley sí funcione, ¿no? Según tu experiencia, ¿cuál crees que es la manera o qué características se podrían extrapolar y aprender de la experiencia china en los países latinoamericanos? Si bien se hicieron las multas, ¿no? Que vienen, que son, digamos, castigos legales al ciudadano, a la empresa, a las comunidades, también se invirtió muchísimo en que todos los colegios, todos los colegios, incluyan estos programas de aprendizaje y separación de basura, ¿no? Eso se implementó, se implementó, todos los colegios tenían que hacerlo, ¿no? Se implementó también que, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Uno caminaba por la calle y los anuncios te explicaban, la televisión te explicaba, no había forma que no sepas que había que empezar a separar la basura, ¿no? Así, igual como acá, ¿no? Los memes, ¿no? Empezaron a, este, vivimos hoy en día en una sociedad de social media, ¿no? Y tiene que utilizarse el gobierno también tiene que utilizarlo. El social media es utilizado por el gobierno de tal forma que realmente no, o sea, era imposible escapar de la idea de que había que separar la basura empezando el primero de julio. Entonces, eso es algo que, sin importar el país, se tiene que hacer. Otro de mis consejos, lo que sí he visto en Latinoamérica, especialmente en Lima, tiene que ser una política, o sea, uno no veía en Shanghái que tal distrito versus tal distrito versus tal distrito tenía tachos diferentes. No, o sea, no podemos estar en Lima teniendo San Isidro, Surquillo y San Juan del Rigancho y Villa María del Triunfo, todos con diferentes sistemas, con diferentes colores de tachos o algunos con solamente dos tipos de tachos, otros con cuatro tipos de tachos, no puedes tener eso. Tiene que ser uniforme. Si yo como ciudadano, sin importar el distrito, si estoy en La Punta, si estoy en Surco, tengo que saber qué color es cuál, dónde tengo que poner las cosas, tiene que ser totalmente uniforme. Y esto va al marco legal también en el Perú, ¿no? Es este mal manejo de tener tantas municipalidades que no trabajan en conjunto, para el medio ambiente es lo peor que puede pasar. Y otra cosa que se implementó mucho, que también está faltando, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Ahora hemos visto que el Congreso, ¿no? Toma políticas sin conocimiento básico de la sostenibilidad, sin conocimiento básico de acuerdos internacionales, ¿no? Es muy peligroso, es muy, muy peligroso. No se trata de política de que si estoy de acuerdo o no con un político, llega al nivel que es peligroso para la salud del peruano, para la economía peruana, ¿no? Y latinoamericana, lo mismo se está viendo en Brasil, ¿no? Es muy peligroso, Sudamérica es cuna de biodiversidad del mundo, ¿no? Entonces, tenemos lamentablemente políticos que no tienen preparación en temas ambientales, y no solamente no tienen preparación en temas ambientales, no consultan en temas ambientales. Mira, si no tuviste la preparación, bueno, pero, que es lo ideal, pero si no la tienes, consultas, ¿no? Y se están tomando decisiones que nos están afectando a todos los peruanos y a todos los latinoamericanos que no podemos permitir. Se viene un nuevo proceso electoral y el medio ambiente en el Perú tiene que ser una prioridad 100%, proteger áreas naturales, proteger nuestra, y ser líderes, ¿no? Eso, volviendo a lo que podemos aprender de la China, ¿no? Los Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, ¿no? Que este retiro va dependiendo de quién gane, va a ratificarse en noviembre, ¿no? Y este tipo de cosas son importantes, son importantes, porque permiten un movimiento global y estandarizado, que obviamente se tiene que cambiar a la realidad del país, por supuesto, pero se necesitan esos estándares y se necesita ser líder de... El Perú tiene toda la capacidad y tiene todos los recursos para ser el líder en temas ambientales y creo que ni siquiera está en el top 10 de prioridades y preocupa, preocupa mucho, preocupa mucho. y en el top 10 y en el top 10 Gracias por ver el video